Yo creo que ustedes me digan si es verdad que se está atentando contra la libertad de prensa en el país. Si Luis Abinader está haciendo lo mismo que se hacía, que se ha hecho todo el tiempo. Él prometió un cambio en ese sentido, en muchos otros sentidos. No ha cumplido. Pero también en esto de estar haciendo presiones para que saquen a periodistas del aire porque son contrarios a su gobierno, eso también. ¿Qué ustedes creen con el caso de Geraldino González? Pues hasta el momento, ni Telemicro, que es donde trabaja Geraldino González, se ha expresado a propósito de eso. El mismo periodista Geraldino González no lo he escuchado hablar respecto al tema. De alguna manera, toda la gente que está hablando de este tema, creo yo que está especulando, precisamente porque ninguna de las dos partes directamente involucradas se ha expresado. Y todo viene a propósito de que el periodista Geraldino González estaba entrevistando entrevistando al ministro de la presidencia y cuestionándolo, se me fue el nombre. Yo el Santos. Yo el Santana, exactamente. Santos. ¿Santana, no? Santos. Yo el Santos. Creo que es Santos. Y lo estaba cuestionando. Le estaba haciendo una entrevista como él ha hecho cientos de entrevistas. Pareciera que la pregunta de los pasaportes, ¿se acuerdan que nosotros hicimos un corte para estar explicando de por qué el gobierno había decidido poner a los pasaportes como un asunto de seguridad nacional? Parece que le estaba preguntando y la insistencia de Geraldino González con respecto de esa pregunta parece que le molestó al ministro. Pareciera que le molestó, pero yo vi un poco la entrevista y en ningún momento Geraldino se ve como faltándole a respeto, como siendo prepotente en la entrevista, como hacen algunos entrevistadores que son como arrogantes en la pregunta, que son como molestos, ¿no? En ningún momento se ve ese tipo de situación. No se nota agresivo. No, exacto. Normal. O sea, es un periodista que tiene a un ministro y que tiene infinidad de preguntas que hacer y que tiene su propio estilo, que tiene su propia forma de poder hacer esas preguntas y pareciera que eso, pareciera que eso, según todo lo que están diciendo los demás periodistas que están analizando esto en las redes sociales, pareciera que esto fue lo que le causó el problema al ministro y eso hizo que de alguna manera pudiera meter sus manos a este ministro a través del gobierno, a través del presidente, a través de alguien muy poderoso para que entonces se comunicaran con Juan Ramón Gómez Díaz, porque él es el que decide y no decide quién está en su empresa y quién no, y pareciera ser que por esa malestar que tuvieron en esa entrevista al periodista Geraldino González, pues lo cancelan de telemicro. Si es así, si realmente fuera así, insisto, porque Geraldino no se ha expresado, no ha salido, yo no he visto, no sé si ustedes, pero yo no he visto ningún video, ninguna nota de prensa, ningún comunicado donde él dé una explicación claramente de lo que sucedió, pero tampoco lo ha dado telemicro. Pero si fuera el caso, si fuera el caso, recordemos que Juan Ramón Gómez Díaz, el dueño de telemicro y de otras empresas más de la República Dominicana, un señor que se ha hecho multimillonario, desde Leónel Fernández hasta Danilo Medina, responde a los intereses del PLD y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que ese señor, Juan Ramón Gómez Díaz, obedece a esos intereses. Supongamos que fuera verdad eso o que no fuera verdad, me parece que en estos tiempos ya de campaña, ese tipo de situaciones afectaría mucho al gobierno, precisamente por lo que tú dijiste al principio, a Luis Abinader y el PRM, dentro de su narrativa, antes de ser gobierno, estaba eso, de respetar la libertad de expresión, de respetar, y expresión me refiero a todo, cualquier ciudadano, cualquier ciudadano tiene derecho, tiene derecho a opinar acerca del gobierno. Entonces lo que ellos se comprometieron fue a cumplir la constitución. No, puede ser que sí, ¿verdad? Pero en este caso. Yo pensé que eso venía. No, 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 en este caso, en la narrativa de lo que decía Maracayo, también estaban defendiendo y parte del discurso antes de ser gobierno era respetar a los periodistas y darle toda la libertad posible para que hablaran de cualquier tema y que el gobierno pueda ser cuestionable, porque además en un país democrático, como el que se supone que vivimos, como el que presume el PRM, como el que presume el presidente, se supone que tú puedes estar expensas a que te critique cualquier cosa. Si tú no toleras cualquier crítica como ministro, como autoridad, como parte del gobierno, pues me parece que no debes estar en esa función. Fernando, ¿qué tú crees que pasó ahí? Entonces yo creo que sí, yo creo que si eso es verdad, si fuera verdad, yo creo que están utilizando a Juan Ramón Gómez Díaz porque, insisto, defiende los intereses del PLD. Él es PLDista a carne y hueso y todo lo que ustedes quieran. Es un buen momento para entonces meterle una puya al gobierno. O sea, para decirle, miren, ustedes no están respetando lo que dijeron con respecto de la libertad de expresión. Entonces, ven, vamos a darle. O sea, vamos a empezar a tirar golpes porque ya viene la campaña electoral, ya están arrancando. ¿Quién dice vamos a tirar golpes? Juan Ramón Gómez Díaz. O sea, en ese sentido, espérate, vamos a propósito de que vino un ministro, a propósito de que vino alguien del gobierno central. Vamos a darle duro. Vamos a darle duro a Geraldino porque se pasó de la raya, a lo mejor, porque no tenía que cuestionar al ministro de esa forma. O sea. Que no tenía que hablarle de esa forma, ministro. Gómez Díaz. Sí. Vamos a darle duro a mi empleado. Tú sabes, tú, claro. ¿Qué gana con eso? ¿Y qué gana con lo otro? ¿Y qué gana con lo otro? Porque te estoy diciendo. Sé un poco más claro, Fernando. No estoy entendiendo. Porque te estoy diciendo que si Juan Ramón Gómez Díaz representa y defiende los intereses del PLD ahora mismo, es una gran estrategia decirle a Gómez Díaz, mira, vamos a cancelar a este periodista que está como atacando mucho al PRM desde hace tiempo. No solamente en esta entrevista. Acuérdese, Geraldino, ha sido muy… Sí, sí. ¿Quién le dice vamos a cancelar a este periodista? Gente del PLD. Gente del PLD. Gente del PLD. Ya, habla de una falsa bandera. Gente del PLD que utilizaron eso para atacar al PRM por esa parte. Porque es muy arriesgado, es muy peligroso ese tema de cancelar a un periodista simplemente porque está cuestionando al gobierno. Ok, entonces tu posición es que el gobierno no tiene nada que ver con eso, sino que es un autosabotaje de ellos mismos para echarle la culpa al gobierno. Si es que fuera verdad que lo cancelaron por eso, para mí sí lo es. Para mí no tiene nada que ver el PRM. Yo no creo que viniera de Palacio. Juan Ramón, cancélame a Geraldino. Yo no creo. Delio, vamos a ver, ¿qué opinas tú? Mira, es bien sabido que los medios de comunicación tradicionales hoy en día se financian básicamente de la publicidad estatal. Eso quiere decir que se deben, a través de la necesidad de fondos, se deben cumplirle al Estado y a esas instituciones. Muy a menudo los contratos de publicidad vienen con cláusulas muy especiales que dicen que no se puede provocar perjuicio a la marca que se está promoviendo. Una marca me contrata para la publicidad y yo en el contrato tengo prohibido hablar mal de la marca. En el caso de los contratos estatales, no se especifica de esa manera como marca porque no lo son, pero sí funciona igual. Yo te doy la publicidad de mi institución, si habla mal de mí te cancelo la publicidad. Y resulta que no son decenas de miles de pesos, estamos hablando de millones. Mientras hayan instituciones que sean la principal financiista de medios de comunicación, ni siquiera hace falta que Abinader llame, Díaz, cancélamelo. No, no. Es que me pone en juego el contrato. Es que yo lo que te pago en 10 años de salario, lo voy a perder solamente en este mes. Y eso, solo eso ya es una razón para cancelarlo nada más por la precaución. Con un comentario de este muchachito es como muy, muy grosero. Y eso puede ser una razón para cancelar. No es que yo esté acusando de que haya sido por eso, pero ese mecanismo existe en todos los medios de comunicación tradicionales y son usados desde el poder o desde la empresa para tratar de no molestar al poder. Por eso la libertad que se tiene en las redes sociales y plataformas como YouTube. Sí, muy bien. Yo voy en esa misma línea que dice Delio. Y una de las cosas que hay que analizar, señores, que lo que dice Fernando, Gerardino, que es el más afectado, no ha hablado. Cuando hay ya una avalancha de personas victimizándolo, ¿verdad? Y hablando de que se han violado los derechos de la expresión, que han cancelado. Lo primero que hay que saber es que Gerardino es uno de los empleados más protegidos por Gómez Díaz. Ni tanto. Acaba de cancelarlo. No, no, no. Pero déjame terminar. Es uno de los empleados más protegidos y es uno de los empleados que Gómez Díaz ha utilizado como arma mediática. ¿Bien? Es subdirector de prensa de ahí, de comunicaciones. ¿Era? No, es. Porque es que él no lo han... ¿Quién dijo que lo cancelaron de Telemicro? A él lo sustituyeron de ese programa, que es uno de los tantos programas que hay allí. Eso es lo que ha pasado. Nadie ha dicho que lo han cancelado. Entonces, ¿qué pasa, señores? Y ahí es donde me viene el punto. No crean en estos periodistas. Los periodistas son lo mismo que los políticos corruptos de este país. Viven uno del otro. Sin uno no hay el otro. No crean en esos periodistas que están criticando al gobierno y que viene un funcionario y le dicen verdades. No lo crean. ¿Por qué? Porque Gerardino era empleado del PLD en el gobierno pasado. Bien. Tampoco crean en dueños de medios de comunicación. No crean. Porque esos son peores. Porque esos no tienen partido. Esos son gobernistas. Están siempre con el poder. Con quien le pague. ¿Me entiendes? Entonces, cuando digo que voy en la línea tuya es porque, obviamente, Ramón Gómez Díaz está cuidando sus intereses porque siempre ha vivido del gobierno, de contratos del gobierno, no solamente de publicidad, sino de otras cosas. ¿Otras empresas que le han dado el gobierno? Exacto. Los mismos telelistas. Entonces, estos dueños de medios de comunicación crean estos informativos, estos programas de opinión para tener un arma mediática con que presionar. Sí. Bien. Ponen a los periodistas una línea editorial crítica al gobierno para poder conseguir algo del gobierno. Eso siempre ha sido así. Entonces, me da rabia que la población, mediante esa estrategia malvada, vea entonces, se identifique con estos periodistas y lo vean como que son periodistas que están luchando por los intereses del pueblo. Mentira. Están luchando por los intereses del dueño de ese medio. Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí lo único que pasó fue que lograron el objetivo. Algo lograron ya que querían. Algo logró. Sea lo que sea. Sea lo que sea se logró. Que le dijo Gerardino, lo logramos ya. Vamos entonces a hacer un cambio ahí. Vamos a quitar, vamos a ponerte en una orilla porque no tengo el medio por ahora. Sí, no, porque el plan lo sabían desde un principio. O sea, están presionando por algo. Lo lograron. Ok. El gobierno dice, bueno, ok, te vamos a dar lo que tú quieres. Pero, aparte de que lo vas a quitar, ponme uno de los míos ahí porque el que lo sustituyó es un funcionario del PRM. ¿Quién? El que sustituyó a... ¿Quién lo sustituyó? No sé el nombre, pero es un funcionario de la ONSA, del PRM. Creo que es director de comunicaciones de la ONSA. Imagínate tú. ¿Le habrá dado algún contrato jugoso la ONSA de publicidad? Entonces, ¿cuál es el lío que tiene ahora Gómez Díaz y Gerardino que no saben el discurso que van a dar, la excusa que van a dar ahora? Se concentraron en lo que querían, en lo que consiguieron. Bien, coño, pero no contaron con que la gente está ahora, ay, Gerardino, que era nuestro héroe, y lo votaron, y ahora... Y Gerardino no ha hablado. Sí, pero hay un detalle. Porque no sabe qué decir. Mira, ahora que lo pienso, hay un detalle que... Ahí tengo que darle la razón a Fernando. Gómez Díaz y Gerardino no tienen por qué dar ninguna respuesta. Ahora, el Estado sí tendría que dar una respuesta. Vamos a ver con por qué. Bueno, tú tienes a la persona número uno y la persona número dos. Se cree que el Estado presiona a número uno para que cancele a número dos. Pero uno y dos se quedan callados y no dicen nada. Ahora, la imagen de quién es la que se ve directamente comprometida. Porque Gómez Díaz trabaja con quien él quiera. Ya el Estado ha dicho que no tiene nada que ver con eso. Incluso Joel Santo dijo, esa entrevista, no. Sí, pero nadie espera que el Estado diga que sí, que ellos llamaron y pidieron la cancelación. No, pero tú estás diciendo que el Estado tiene que hablar. Pero ya el Estado habló, incluso por su vocero, Homero Figueroa, que dijo que no. No, o sea, no tiene nada que ver con eso. Según, asegún. Exacto, exacto. Si Gómez Díaz dice, yo lo cancelé porque cogí un pique con él. Todo el mundo lo va a entender. Si Gerardino dice, él me canceló porque no lo pudimos poner de acuerdo en un aumento de sueldo. Pues todo el mundo va a estar de acuerdo con él. Ahora, el Estado dice, no, yo no tengo nada que ver. Y tú le crees. Dime, piensa. No, no, yo estoy claro. Tú le crees. Los dos autores tienen todo que ver. Es un acuerdo entre ellos dos. Exacto. Entonces, ahí le doy la razón a Fernando porque como que convenientemente la pelota caliente quedó en la cancha del gobierno. Claro, porque no es lo mismo el caso, Fernando, de Zapete. Recuerden que Zapete lo sacaron, sí, por presiones del gobierno. Pero Zapete era dueño de su programa. Aquí no. El matutino este donde está Gerardino. No, pero donde lo sacaron de Antena Latino no era de él. ¿Perdón? Marino Zapete, cuando lo saca. No, no, hablo del 45. Ah, en el canal 45 el programa. Hablo de él. La última vez, sí. Correcto, sí. O sea, Zapete no salió de los medios de comunicación. Sí. Él salió de uno. Es que primero lo sacan de Antena Latino. Sí, sí, sí. Pero uno lo saca y de ahí se va a hacer. Eso lo sabemos, pero hablo de cuando la última vez ya que él decidió no hacer más televisión, lo sacaron de la televisión. Ahí lo sacaron, pero él era dueño de su propio programa. ¿Me entiendes? Ahí, pero Gerardino, donde está trabajando, es un programa. Gerardino es un empleado y el único que tenía era ese empleo. Aunque, como tú dices, no se tiene la información de que haya sido cancelado. Solamente sabemos que lo sacaron de ese programa. Para mí. Al menos a un lado de la parrilla sí está. Al estar yo muy consciente de quién es Juan Ramón Gómez Díaz, al estar muy consciente de cómo se maneja... ¿Tú trabajaste con él? Ese es no. Yo no trabajo, no. Yo me fui, algún momento fui a entrevistarme con él porque me lo presentó el que era cónsul en la Embajada Mexicana aquí en la zona colonial, José Basurto, era muy amigo de él, era el cónsul mexicano, era el que le gestionaba todas las visas para que los muchachos de espacio, ¿se acuerdan que Telemicro tiene esa costumbre de mandar a 30, 40 muchachos a Televisa México a aprender televisión? Entonces, se hicieron muy amigos y como yo era muy amigo del cónsul, José Basurto, él me lo presentó una vez y yo le fui a proponer una serie de terror y una serie de comedia que yo escribí, que yo iba a dirigir, que yo iba a producir, es mi guión, mi programa. Y el señor no quiso... Él quería que yo fuera un empleado, él no quería hacer eso. Después me mandó a Josefina, con Josefina, que fue Josefina el administrador ahí, tratándome de convencer para que yo fuera empleado, que hiciéramos esos dos proyectos que le encantaron a Gómez Díaz, pero él no quería que yo fuera dueño de mi programa, él quería pagarme en ese tiempo 40 mil pesos, imagínate tú. ¿Por qué dices que estás consciente de lo que es Gómez Díaz? Sí, porque yo sé eso, Gómez Díaz es una ficha muy importante, como es dueño de los medios electrónicos de información de un canal muy popular, el dueño del canal más popular de este país se llama Juan Ramón Gómez Díaz, Telemicro, Canal 5, por eso maneja todo lo que tiene que ver con comedia, lo maneja él. Entonces, al ser peledeísta de corazón, de sangre, de piel, de cerebro, de todo, va a defender siempre los intereses del PLD, esté quien esté, esté quien esté, él jamás va a ser perremedísta y él jamás va a ser perremedísta, nunca va a ser reformista y nunca va a ser de ningún otro partido más que del PLD. Por todo lo que le ha dado, por todo lo que le ha dado, yo no creo que ese señor tenga partido. Por todo lo que, sí, para mí sí. El partido del gobierno, del que tiene el gobierno. El partido del gobierno de una empresa y si beneficia a la empresa. Una cosa es que tú como empresario aceptes, por ejemplo, publicidad ahora del gobierno que no es tu partido porque eres un empresario y te va a entrar dinero y al mismo gobierno le conviene anunciarse en el canal más popular de este país. Aunque tú no seas perremedísta, tú vas a coger eso porque es un negocio. Pero muy en el fondo o muy en el principio, tú siempre como dueño de esa empresa vas a defender, o vas a defender, mejor dicho, a quien te hizo multimillonario, que fue el PLD, desde hace muchos años, desde Lionel Fernández. Ese señor no era tan multimillonario, no tenía tantas empresas como las que tiene ahora. Las concesiones que le dieron de viva, la cementera que tiene, etc. Hay un montón de empresas que fue el PLD en sus diferentes gobiernos. Que se la puso en sus manos. Se los pusieron a él, Lionel Fernández y Danilo Medina. Comenzando por la frecuencia 5 que le pertenecía a Radio Televisión Dominicana. Todos sus medios, en el englomerado de medios de comunicación de Radio Televisión, se los ha dado el PLD. Todo es por concesión y el PLD ha beneficiado a ese señor con el objetivo de todo ese apoyo. Cuando vienen elecciones, ¿cuántos anuncios del PLD no están en todos los programas de Telemedio? El día entero. El día entero, en Radio y en Televisión. Entonces, espérame. Tú dices que eso le va a garantizar una fidelidad de él al PLD. Claro, por supuesto. Entonces, esa jugada, para mí sí lo fue. Ok, tú sabes, sabemos todo aquí que Gomedías está mencionado en los expedientes de corrupción. Claro. De esto. Claro, hay muchísimo ahí. En serio, no me digas. Claro que sí. Está mencionado ahí. Y es lo que yo digo, señores. ¿Qué habrán conseguido? Después de un contrato con el hijo y el gobierno. ¿Qué habrán conseguido? ¿Qué habrán conseguido para quitarle la ficha de Geraldino, que era su arma mediática contra el gobierno? Ok, ¿qué habrán conseguido? Nosotros somos la quinta pata de Leo Medina, Fernando González, José Maracayo. Suscríbete, comparte y comenta. ¡Suscríbete, comparte y comenta!